Después de esperar tanto tiempo, sí, ha llegado la tercera parte de reaccionando a jugadas de sus sus... de mis suscriptores Muy buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su canal de fútbol americano, Zona Adotación Y pues sí, como lo he dicho al principio, como lo vean en el título de mi letrón en todos lados Reaccionando a jugadas de suscriptores, número 3 3, ya van 3, wow, esto puede ser una serie grande, eh, grande Pero bueno, antes que nada, voy a decirles la verdad, pues perdón a todas esas personas que no van a aparecer en este video Pero les tengo una noticia, con las mismas personas que ya me mandaron las jugadas a mi correo anteriormente Van a aparecer en el próximo jugador, reaccionando a jugadas de suscriptores Porque si pongo a todos los que me mandaron, este sería un video de una hora o yo qué sé, o mucho más Así que bueno, voy a estarlo dividiendo por secciones de los que ya me mandaron y los que todavía faltan O sea, de los que ya me mandaron y que no aparecieron en este video Estén suscriptos porque seguramente en la cuarta parte de reaccionando a jugadas de suscriptores aparezcan Y bueno, y si tú quieres aparecer en otra parte reaccionando a jugadas de suscriptores A otro capítulo, puedes mandarme tu jugada al correo que está aquí abajo en la descripción O escribirme por Instagram, que es este de aquí Y pues para ponernos, para que me vayas diciendo cómo fue tu jugada y todo eso Simplemente ahora voy a pedir un requisito así mínimo Que simplemente el video sea grabado en horizontal No en vertical porque en vertical se me complica ponerlo en la edición de video y corregirlo y todo eso Pero bueno, todas las personas que me mandaron en vertical últimamente las voy a poner en este reaccionando a jugadas de suscriptores Y en el siguiente, así que pues mucha suerte, muchas gracias por apoyarme, mandarme sus jugadas Y también comentarles que estos días o estas semanas he estado un poquito inactivo Pues porque regresé a la escuela y pues todo eso ya saben cómo estos hay Y si ya regresaste a la escuela y ya estás harto, no sé Este, pues casi no tengo tiempo porque salgo de la escuela de comer, hacer las cosas y pues irme a entrenar Así que pues ahora me estoy dando un tiempecito y por eso lo estoy hablando así como todo muy rápido Pero bueno, una vez dicho esto, creo que ya no me hace falta nada más Sígueme en mi Instagram, ya lo dije dos veces, esa es la segunda Y pues tus jugaditas, así que ahora sí comencemos Y bueno, como primera jugadita vamos a, ya saben que yo siempre les digo No, pues uniforme tal contra uniforme tal Así que uniforme azul con negro y casco blanco contra el otro equipo Así que démosle play Viene la jugada, parece una pitch, una burbuja Uy, se te quita el tacleo, viene el segundo quitado el tacleo y pum, el tercero se quitó a cuatro me parece Vamos a verla una vez más A ver, sale, hace una burbuja, llega el pase, se quita a uno, se quita a dos El tercero le pega y lo gira y el cuarto ya lo agarra, termina agarrándole Qué buena jugada O sea, parte defensiva, muy bien bajado también los linebackers Un poquito asegurar el tecleo y todo eso Pero bueno, es cosa que se practica Y pues vaya, vaya, vaya agilidad para estar cortando Así que vamos con el siguiente La siguiente es de fútbol arena Si no me parece porque nada más veo a tres lineros ofensivos Creo que si me equivoco pues corríganme en los comentarios Cómo se llama este tipo de fútbol Este, pero bueno, es equipo rojo contra equipo blanco Este, la bola es del equipo blanco Y le damos en Sale balón Coreback sale rolando Uy, se quita uno Uy Se quita segundo el tecleo Uy, qué corte se hizo ahí Llegan y lo agarran y porque sí, eh Casi se les va todo el campo A ver, no sé si me equivoqué Se ve un poquito más chico el campo Pero aún así Qué carrera se aventó, eh Vamos a repetirla una vez más Sale centro Coreback está ahí Que no rola Se quita uno Luego otro le rompe la cintura completamente Le hace un corte ahí más Y su compañero le ayuda Y ya porque llegaron los últimos dos Porque si no se les iba, eh Se quedó como a diez yardos de la zona de aburración Uy, qué buena jugada Qué buena jugada Muchísimas felicidades, de verdad, eh Qué buena jugada Tenemos equipo blanco contra equipo blanco negro Bonitos colores Ajá, como fútbol arena Porque también son simplemente tres Este, líneas Pero bueno, sale el balón Corre, va La mide, la mide Como que corre Se quita dos tecleos Uno a las tablas y otro para atrás Se lanzarle corriendo Pum, qué buen impacto ahí también O sea, es que de verdad Cada vez me sorprenden más mis suscriptores, eh Qué buenos son mis suscriptores Que ya simplemente con suscribirte a este canal Ya eres 10% mejor jugando fútbol No hace falta explicar que es una broma Y que para ser mejor en el fútbol Se tiene que practicar y entrenar todos los días, ¿verdad? No hace falta decirlo Ok, continuamos Qué golpe, eh De verdad, qué golpe se llevaron los dos Qué bien bajado Qué buena jugada Uh, uh Ojo, ojo Que tenemos aquí a los mismísimos Steelers Como de que no Como de que no Bueno, tenemos Steelers contra equipo blanco Vamos a darle play Se entra el balón Eye motion Coreback B Lanza, largo ¡Uy! ¡Bro, no! ¡Y se va! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡No, no, 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 no! Voy a verla una vez más Creo que se llama Leones Porque ahí atrasito tiene una carpa Que dice territorio León Ah, bueno Pero bueno La jugada es de parte del Steelers Ahí son dobles Este Hace un motion Viene, viene Nada pasa nada Sale el centro El receptor que queda del lado derecho Hace su pase Perfecto Sale en chinga Corriendo Perdón, perdón, perdón Sale muy rápidamente corriendo El Coreback la lee Perfecto Perfecto, perfecto O sea, con el motion La defensa como que se hizo ahí Y dejaron sin cubrir nada Al receptor Que estaba del lado derecho Así que mira ¡Pish! ¡Pi! Y se va Y ya nadie lo agarra Y anotación de los estilos Como de que no Muchísimas felicidades al Coreback Como tanto al receptor Como al equipo Como a todos De verdad Que buena jugada Que buena jugada Y ojo, ojo, ojo Que aquí tenemos La siguiente jugada De Oaxaca Contra Espartanos Jaguares de Oaxaca Perdóneme Perdóneme Un saludito a mis inscriptores De Espartanos Que en un partido Me les encontré Muy bueno Muy bueno Este campo de verdad Que me encanta Este campo Como se ve Todas las montañas ahí De verdad Que bonito campo Pero bueno A ver Esta jugada es por parte De Este Jaguares Si no me parece Así que vamos a darle Sale Sale el centro Viene una trampa Corredor por lado derecho ¡Uy! ¡Qué giro! ¡Qué buena jugada! ¡Qué giro se aventó ahí! A ver Vamos a verla Otra vez O sea Sale el centro A ver No me adelanto Sale el centro Se la dan Una mini pitch Y ¡Ey! ¡Ira! ¡No! No gira para adentro Y eso porque El otro de Espartanos También Ira a la taqueda Pero le llegó a pegar Al de su equipo Entonces hizo que Se le zafara Pero con ese giro Perfectamente bien hecho Bueno Bastante buen giro Este ¡Uf! O sea La zona de agotación Muchísimas felicidades Y como les dije Un saludo A mis suscriptores De Espartanos Y pues a los de Jaguares También Si es que hay ¿Verdad? Así que vamos con el siguiente Ojo que aquí Tenemos a Sentinelas Contra Equipo Azul Creo que me parece Que eran de Veracruz Pero bueno Pues ahí los tenemos Bastante bien Y a ver Sale el centro Bastante bajo del centro El coreback se tarda 4, 3 segunditos Lanza para el centro Y ¡Pum! Lo recibe solo Lo recibe solo Y creo que No sé si lo alcanzan ¡Pum! ¡Pum! Lo alcanzaron ahí A nada A nada ¡Uf! Pero que Que buena recuperación Del coreback Porque el centro Literal Le llegó A los pies Y pues nada más Agarra el balón Está el centro Solo el centro Y se lo lanza Y se va De verdad Que no estoy seguro Creo que no anota Pero si anota Muchísimas felicidades Y pues si no Pues nada Pues a las siguientes Anotas Así que Pues muchas felicidades Muchas gracias por mandar tu video Y vamos con el siguiente Ok ya estamos con la siguiente jugada Y tenemos Equipo azul El celeste Como contra equipo negro Me parece Está grabado Verticalmente Así que Pues a ver Vamos Sale jugada Uy El corredor Uy Se libera Dos Se va Se va Se va Primero Buenísima Buenísima jugada Les digo El equipo azul Contra el equipo negro Y a ver Vamos a verla Una vez más A ver Está Ahí Todo tranquilito Dale Sale balón Sale para el lado izquierdo El corredor Dos personas Quiebra la teclada De dos personas Se los quita Como puede Él sigue corriendo Y consigue El primero Y diez Muy buen trabajo De verdad Es seguir Moviendo las piernas Para no darte Por vencido nunca Esa Esa Ruptura de teclada Entre dos Bastante Bastante Buena Y pues Muchas felicidades Así que Vamos con el siguiente Otra vez Como que la porra Me delata aquí De que equipo Estamos hablando Me parece Y si me estoy equivocando Pues perdóname Pero bueno Parece que este equipo Hago algo así Dijeron Así que vamos a darle Play ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, ay, ay Que no entiendo ¿Qué está pasando? Es una carrera Por el lado izquierdo Voy a verla de nuevo Qué cortito Fue intenso Todo Me parece que no hay centro O sea En la grabación No hay centro Como que ya salió la jugada Y ya incluso la tiene el corredor Sale corriendo Para el lado izquierdo Ah, no se la entrega Uy, uy, uy Se rompe a uno A dos Y uy Ahí lo agarraron Pero qué buena carrera O qué buen bloqueo También De la parte de la línea La carrera Bastante bien Los backers también bien bajados Me gusta que Varias personas Hayan ido a taclar Y pues si El corredor Pues qué hacerle Cuando varias personas van ¿Verdad? Así que pues nada Muchísimas felicidades A todos los implicados En la jugada Y vamos al siguiente Y bueno chicos Como por último De la primera parte O de la tercera edición Mejor de Mejor dicho De reaccionando a jugadas De suscriptores Tenemos el equipo blanco Contra El equipo guinda Mmm Ahí vino raro Rojito me parece Pero bueno El balón es el equipo blanco Mano a mano Sale el corredor Hace pitch Lado izquierdo Se le fue la pitch Y llegaron En chinga En la línea defensiva Muy buen trabajo De la línea defensiva Al principio creí que Iba a ser la jugada De la ofensa Pero ya vi que Bastante bien Fue la defensa La que hizo esta jugada El número 33 Me parece Si 33 es el que se va Y pum Se lo come Y pues ya llegan Sus compañeros A terminar la jugada Así que muchísimas Me quedo sin voz Muchísimas felicidades Por tu tacleada Y pues nada A seguir jugando Y bueno chicos Hasta aquí El video De reaccionando A jugadas De mis suscriptores Número 3 Recuerda que Si tu jugada No salió en este video No te preocupes Va a salir En el próximo Y les voy a dar prioridad A esas personas Que ya me los habían mandado Incluso ya tengo La carpetita ahí Para la tercera La cuarta edición Perdóname la vida Que esta es la tercera edición Así que bueno También si quieres Mandarme tus jugadas Estar aquí abajo En la descripción Mi correo Donde me los puedes mandar O mi Instagram Donde me puedes escribir Pues no sé Para preguntarme Lo que quieras O también pues Para seguirme Yo que sé Y para igual Y mandarme tu jugadita Así que bueno chicos Como les dije No se desanimen Si en este Reaccionando a jugadas De mis suscriptores Me aparecieron Ya para cenar En un próximo Y pues nada Espero que les haya gustado Recuerden Escribirme aquí En los comentarios Pues que onda Que les apareció Les gusta No les gusta Lo que quieran También deja tu Manito hacia arriba Compártelo con todos Tus amigos Y pues nada Muchas gracias Por el apoyo Me despido Y adiós Música